¿Por qué pierde ayer México contra la selección de Guatemala? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos, Álvaro. A ver, concretamente lo sucedido en el partido del día de ayer, por falta de personalidad, por falta de mentalidad, no puedes ejecutar así los penales, cinco penales fallados. Uno en el transcurso del partido, el tiempo regular. Para liquidar. Para liquidar, no, minuto 87. Con eso ganabas el partido y se acababa. Y después cuatro en la tanda de penales. Eso te habla de un tema de mentalidad y de poco carácter, ¿no? Por parte de los futbolistas que estuvieron ayer en el terreno de juego. Cada que suceden este tipo de fracasos y cada que la selección mexicana no trasciende en una Copa del Mundo, yo voy a lo mismo. Podemos muy fácil etiquetar como fracaso, podemos muy fácil responsabilizar al técnico o a los futbolistas porque responsabilidad llevan. Pero esto va mucho más para atrás. Hay errores y problemas de fondo, Álvaro. Estructurales. Que mientras no se corrijan en el fútbol mexicano, se van a seguir reflejando en selecciones nacionales. Ayer yo veía en redes sociales a todos los colegas, evidentemente muy enojados y molestos, dando sus hipótesis, no teorías, sus hipótesis de las razones estructurales o de fondo, como bien mencionas, Mauricio, de lo que está pasando en nuestro fútbol. No hay una sola razón. Este tema es multifactoría. Es que no hay ascenso ni descenso. Ok, ok. Pero que haya movilidad social. Que regrese con movilidad social. Desciendan tres, suban tres. Uno por uno. Yo como inversionista, ¿para qué invierto en expansión? O en primera división A. Si no sé si mi equipo que va a representar la marca que yo quiero, va a estar. No, 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 no. Que haya movilidad social. Está bien, que regrese el ascenso y descenso. Tres y tres. Dos, cantidad de futbolistas extranjeros. En el pasado abundaban los futbolistas nacionales y tampoco teníamos potencia, no éramos una potencia mundial. Pero está bien, está bien que haya un límite, una regulación y un control, sobre todo en cómo se contrata. Formadores, también es un tema multifactorial. Formadores, hay gente que trabaja bien, que no gana bien y que lamentablemente tiene que hacer otro tipo de cosas, como organizar giras, viajes, escuelas. Después se puede prestar a malas interpretaciones, a malos manejos. Formadores bien pagados. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? Volver a los torneos sudamericanos. Ok, pero que se gestione, que sea negocio también para el fútbol mexicano, que sea negocio. Me dicen, es que hay muchos partidos moleros. Lamentablemente le voy a decir una cosa. Los partidos moleros mantienen toda la estructura. Mantienen toda la estructura. Los partidos moleros no se pueden quitar. Pero ganas con mucha facilidad, con holgura, goleas. Haces 18, 20 goles a favor, ninguno en contra. Y el siguiente partido, que en este caso es Guatemala. Es difícil, es difícil cambiarle el chip al jugador. Hacerle entender que la zona es complicada. Porque hablamos de generación, pero ¿qué te parece la generación de Rafa Márquez, del Chato Rodríguez, de Joaquín Beltrán y de muchos más que quedaron eliminados en penaltis también contra Honduras en el 2000? Y en el 2007, Guatemala nos ganó 2 a 1 y después no pudimos golear o no la cantidad de goles que se necesitaban contra Haití. En otra generación, dirigidos por Hugo Sánchez y ahora le toca a Luis Pérez dirigiendo a estos chavos, que la mayoría han jugado en primera división, por lo menos 13 de los 20 que fueron convocados. Tenían experiencia. Sí, algunos minutos, unos más que otros. Para mí el tema es que se sigue minimizando la zona donde se juega. Porque Estados Unidos, la gran potencia para algunos, quedó eliminado de los anteriores Juegos Olímpicos en Tokio y del Mundial pasado. Entonces, es una zona que no puedes minimizar. En México se minimiza. Si además, si además, la cantidad de extranjeros sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque estos chavos que hoy tienen 20 o 30 o 50 o 100 minutos, Álvaro, podrían tener 1.000 o 2.000 o 3.000. Claro. ¿Cómo vas a competir con 18 años? Por medio de edad, 18.4 años. Contra consolidados de 22, 24, 25 años. Sí, vas en desventaja. Sí tiene que ver la cantidad de extranjeros. Sí repercute, por supuesto. Y después, a ver, vamos directamente sobre la parte táctica, la parte técnica. Luis Pérez. ¿Habrá hecho lo adecuado? Pues, termina siendo el responsable, desafortunadamente, ¿no? Y los chavos también. El tema de los penales fallados, hijo, yo te diría, inconcebible. No, no, no. Porque en México sí se ha trabajado mucho en el trabajo de los penales. Sí se ha trabajado mucho. Los torneros de penales de las categorías menores funcionan, ¿eh? Sí, no sé si sigue funcionando igual, pero sí solía hacerse. Entonces, sí es multifactorial, pero para mí principalmente se minimiza una zona que no es tan sencilla como muchos piensan. Ok. Mauricio y May, ¿qué otros factores encuentras tú? ¿Sumas a los que tenemos, confirmas algunos o quitas algunos de los que hemos dicho? No, no, no. Yo sumaría uno. Ok. Y el cual me resulta ya preocupante hablando de selecciones mayores. Que hoy el futbolista, si de por sí salían pocos al extranjero, hoy salen menos. Y yo creo que sí, eso tarde o temprano te entrega mejores resultados. El jugar en ligas mucho más competitivas. Hoy veo cada vez más difícil que el futbolista mexicano vaya a Europa. Hubo una etapa, hubo una época de quizás siete, nueve años en los que estamos acostumbrados, empezando en el 2006 con Pavel Pardo y Carlos Anzido. ¿Quién es el mundial, no? De Alemania. Claro. Del 2006, quizás el 2012, que estábamos acostumbrados a que los veranos se iba de uno, dos o hasta tres jugadores a Europa. Ahora pasamos veranos en los que no se va ni uno a Europa. Bueno, estamos por terminar un verano en el cual no se ha ido nadie a Europa. Cuando no han regresado, no se ha regresado a Araujo, por ejemplo. Están regresando o están yendo a la MLS. Entonces, de Europa a la MLS, como el caso de Herrera. Ese me parece otro factor que debe de preocupar hoy al crecimiento del fútbol mexicano a nivel de selecciones nacionales. Los proyectos en la Liga Mexicana. No puede ser que mañana vamos a arrancar un nuevo torneo. ¿Sí? Bueno, hay un problema de adeudos en un equipo. Como es Juárez, que no debería de tener la posibilidad de arrancar el torneo de acuerdo al reglamento. Y hay un problema en otro equipo de una demanda. Lo de Cruz Azul con Juan Reynoso. ¡Caramba! Entonces, mientras todos estos problemas sigan apareciendo, yo soy de la idea de que eso se refleja en los eventos de selección nacional. Sí, sí, sí. Ahora, sumo otros dos, Toño Valle. Yo me pregunto, el tema selección obedece a Federación que subestina a sus socios los 18 dueños de los equipos o las organizaciones que son dueñas de los equipos o que rentan a los equipos. Si a ellos no les duele, porque Torrado da la cara, la dama altitubeante, avergonzado sí, pero sin determinación. Si a los dueños de los equipos no les interesa, no les duele, porque ellos meten su dinero, ya valimos, ya valimos, porque es su lana. A nosotros nos duele, porque es una representación nacional. ¿Pero crees que no les duele? ¿Crees que ver resultados como los de los equipos? ¿Sabes que llevo tres procesos mundialistas? Yo me acuerdo cuando en su momento, hace más de tres procesos mundialistas, Lebrija salió a criticar temas de selección después de un mundial. Antonio García salió a criticar temas de mundial. No, a ver, a los directivos... Llevo tres mundiales que no los escucho ya. Yo no voy con los dueños, Álvaro, pero a los directivos a muchos les incomodan las elecciones nacionales. Es un problema, sí. Claro, es un problema. No, ¿sabes qué? Vas a convocar a mi jugador, órale, convócalo. Pero úsalo nada más 30 minutos, ¿no? Oye, la llamada de otro directivo, úsalo 45, pero el segundo tiempo ya que no juegue... ¿Sabes dónde lo vi, por ejemplo, muy claro? Cuando Ricardo Peláez estaba en selecciones. Claro, Ricardo hablaba cada rato. Pero, por ejemplo, estando en equipos cada rato habla. Pero a esos directivos no les viene bien, por ejemplo, que sus futbolistas vayan a un mundial sub-20, se coticen y después los puedan vender. No lo entienden. Porque al final de cuentas, si le va bien al futbolista... Pero el modelo de negocios de esta liga no es de vender, eso es un problema, es de mercado interno. Dos, voy a un problema todavía, a un tema, a una estructura más social y antropológica de este país. Estaba revisando unos, mandé a hacer una investigación con mi equipo, socio-antropológica de nuestro fútbol. Es clase mediero, abundantemente es clase mediero. No es como el boxeo que o te partes la madre a golpes para comer. No, no tienes otra opción de vida. No tienes otra opción de vida. No todos, pero el grueso de la población futbolística de nuestro país tiene al menos una opción o dos de hacer otra cosa distinta al fútbol. Hacer una cosa distinta. Sí, hay muchachos de barrio. Sí, sí, hay muchachos de barrio que llegan en un automóvil. Otros tendrán dinero para el pasaje. Sí, no son. Ni hay tantos de la clase alta, ni hay tantos de la clase baja. El grueso es clase mediero y hay otras opciones y oportunidades para ellos. No les obsesiona ser profesionales a muchos de ellos. A otros sí, a otros sí. Uno es que llegas a profesionales y no se sacrifican. Paco Gabriel vivía en Morelos y tenía que hacer dos, tres horas de Morelos a Ciudad de México. Ahora, yo sí veo... Se sacrificó yendo a Torreona, Pachuca también, Paco Gabriel. Eso no es fácil, entre otras cosas. A Ciudad Victoria, por supuesto. Yo sí veo un momento crítico en el fútbol mexicano. Pero llegan momentos que los muchachos también dicen, ¿sabes qué? ¿Qué voy a estar yendo dos horas a entrenar todos los días? Ni me meten. No, ya mejor... Ah, pero los que ya están a esta altura, o sea, los que ya están jugando en una sub-20, los que ya son profesionales... Ya están, tranquilos. No sé si tranquilos. Pero a ver, limitémonos, Álvaro, limitémonos, porque estamos hablando, y así tiene que ser, en todo lo que es el universo, el espectro de las posibilidades a favor y en contra de por qué quedaron a la orilla. Pero limitándonos específicamente por qué ganó Guatemala, por qué te gana Guatemala, por qué te elimina Guatemala, por qué pierdes o empatas el partido, no lo puedes ganar con un pénalty de último minuto y después fallas cuatro penales. Limitándonos a eso, podemos dejar de lado algunos factores. Yo sí creo, yo sí creo, porque esta selección venía de ganarle en partidos de preparación a Uruguay, a Brasil, ¿no? Y varias veces se le ha ganado en diferentes categorías. Entonces, yo sí creo que se minimiza, se minimiza el rival al que enfrentas. Yo sí creo, porque en el 2000, y nos podemos ir más atrás... Pero en el 2000 fue un balón que termina pegado en el poste, ¿no? No, 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 y ahora también un penalti que fallas... Y después la tanda de penales falla más de uno. No, 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 pero un penalti que fallas al poste. O sea, un Juan Pablo Rodríguez que difícilmente fallaba penalti en el 2000, bueno, cualquiera puede fallar un penal. No, está bien, Toño, pero... O sea, para ti fue una mala noche, nada más. Yo creo que sí. Pero ayer... No, ayer no, ayer no. Ayer se define de un penalti faltando tres minutos y lo estuvieron en el poste. Lo mismo. En una generación que eran jugadores casi consolidados, que ya habían tenido un Mundial Juvenil muy exitoso en el 99. Sí, en el 99, sin ingenio. No.